Bueno chicos, ¿cómo les va? Vamos a continuar haciendo un tutorial en el cual venimos realizando cómo conocer todas las funciones que tiene Excel en este caso y volvemos a la factura del video anterior donde vamos a explicar una situación que se nos puede dar Nosotros como vemos, esta factura es una factura chica o sea, con pocos artículos, ¿entienden? con pocos productos en este caso completamos cuatro casilleros Ahora supongamos que vamos a tener que utilizar una factura en la cual vamos a tener que poner 50 o 60 productos distintos No vamos a estar calculando producto por producto haciendo el cálculo de columna y fila porque si no sería muy engorroso sería ilerdo en este caso Entonces Excel nos da la posibilidad en este caso por ejemplo, de hacer lo siguiente Seleccionamos una celda aparece un cuadradito, fíjense ahí exactamente donde está apareciendo esta cruz y seleccionamos el resto de la factura Como ven, ya Excel nos indica un resultado que es cero ¿Por qué es cero el resultado? porque no tenemos nada especificado y descrito como artículo a la compra En este caso vamos a hacer un ejemplo de cómo Excel va a resolver solamente sin nuestra ayuda de cómo hacer el valor del producto total o final, mejor dicho, perdón Entonces, vamos a suponer que compramos aparte de lo que venimos comprando en esta casa de respuesta 12 válvulas 12 válvulas Válvulas las dos veces con B corta Válvulas, perfecto Y el valor de cada válvula es 320 pesos 320 pesos Damos Enter Y ven que ya Excel se encargó de resolvernos el valor final de las 12 válvulas Vamos a suponer ahora que vamos a comprar 15 litros de refrigerante para el motor Veo que llevan el agua de los radiadores 15 litros Entonces, el litro de refrigerante El litro de refrigerante vale 110 pesos 110 pesos Damos Enter Y en este caso Excel se encargó de realizar el cálculo Para que vean que es mucho más rápido y más sencillo Ahora vamos a ver que si nos presenta la situación en que tuve una equivocación y en vez de comprar 4 litros de aceite yo necesito 10 litros de aceite ¿Cómo modificamos esto? Vamos Cambiamos la cantidad Ponemos 10 Entonces, faltamos Enter Y automáticamente como tenemos esta función Estamos utilizando esta función Excel se encarga solo de hacer la modificación en el resultado final del producto Bueno, ahora vamos a detalle como para que la... Siempre le digo Todos estos trabajos Todos cuando trabajamos en dibujo o diagramamos en este caso una factura la prolijidad es muy muy importante Vamos a hacer algo Ya utilizando las funciones que nos permite Excel Ya utilizando las funciones que nos permite Excel En la palabra acá donde dice total lo vamos a hacer resaltar con negrita como se dice Entonces vamos ahí En negrita tocamos Y vemos que la palabra total queda más... Se resalta Podemos si quieren agrandar la letra de casa de respuesta Raúl para que no nos quede todo con la misma letra Vamos acá Ven Y ya se agranda todo para que haya una distinción entre una cosa y otra Vamos a distinguir solamente casa de respuesta Raúl Exactamente Ahí va con negrita Y acá queda la factura de prolija Para que nosotros de esta manera poder imprimir Y cuando presentemos este trabajo Como ya le digo Tanto para nosotros como trabajo y aprendizaje También es muy útil para como presentación en la casa en la casa de respuesta en sí Toda la presentación tiene que ser prolija para que sea clara y obviamente vendamos mucho mejor nuestro producto Así que bueno chicos Con esto damos finalizada esta parte del video y ya en el próximo video iremos viendo otras funciones que nos permite Excel para agilizar nuestro trabajo Bueno chicos Saludos y hasta el próximo video Gracias 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 Gracias